En Lima existen las famosas casas encantadas, habrá escuchado usted de la casa Matusita y algunas casonas del centro de Lima, pero en Chorrillos encontramos la casa de la familia Lavalle, una casa donde nadie puede ingresar porque dicen que allá adentro existen almas en pena, se escuchan pasos, voces y se sienten espíritus extraños. Una sombra salía de debajo de la cama y se pegó a la pared, pero era de una persona alta con un sombrero y una capa tenida, empezó a molestarme, primero me jalaba la pasada, me tapaba y después empezó a sujetarme acá los brazos y las piernas. Ingresamos con el parapsicólogo Félix Rivera, especialista en este tipo de fenómenos. Allá adentro se sentía la presencia de algo extraño, como si alguien nos estaría observando, el miedo nuevamente nos invadía. Según dicen, nuestra presencia enfureció este extraño éntico que se manifestaba de esta manera, se escuchaban ruidos en el techo de la casa, levantaban el eterniz en más de una ocasión. Este depósito antes era un próspero negocio de carpintería y trabajos de metal. Pero por este fenómeno, es que todos sus trabajadores lo abandonaron. Al recorrer la casa de nuestro campeón nacional de boxeo de los 70's, Pedro Lavalle, sucedió algo extraño. El equipo de mi carro se prendía solito. Increíblemente, afuera de las habitaciones, este espíritu aparentemente se hizo presente. Se veía la sombra de un hombre en la pared. Se volvió loca. ¿Estaban los tres números a donar el colorín que va a un salón? Normalmente utilizamos estas ampollas de vidrio y a veces cuando hay una manifestación en un lugar, literalmente lo que hacemos es reventarlas en el piso, en las paredes, para salpicar el agua bendita. Hemos tirado a una distancia de 5 o 7 metros con toda fuerza contra el piso y contra las paredes y los frascos no se rompían. ¿Ves? Es exactamente lo que dice ella y los frascos no se rompen. ¿Por favor? Era el momento de iniciar el ritual para expulsarlo de la casa. Bendito. Nosotros en asamblea. Esta casa estaba poseída por el espíritu de un hombre que había muerto por estrangulación. Y murió un señor que se cayó del techo, era un constructor. Luego tenemos un anciano que también se cae en la entrada y muere. Luego hay acá una persona que muere en una máquina y que no recibe, digamos, los errores fúnebres. Analizando estas fotografías tomadas por este equipo de investigadores de fenómenos paranormales, observamos algunas misteriosas como estas. Observe detenidamente esta fotografía. Aquí en la pared aparece el rostro de un hombre. Cuando una persona muere en un accidente, o muere por enfermedad, o muere por un asesinato, o es víctima de la guerra, etcétera, esa persona se queda como una impregnación. La energía negativa, el odio, el rencor, la ira, la frustración, se va concentrando a través del tiempo y se convierte en esa perturbación. Historias como estas, hay muchas, y no solo en Lima. Algunos creen, otros las ignoran, pero después de hacer este reportaje y de haber estado en contacto con lo paranormal, nuestra percepción de lo oculto, del otro mundo, ha cambiado. Que creer que quiera creer, nosotros simplemente lo sentimos de cerca, y así se lo contamos. Gracias por ver el video.